Continuando con la guía 2, vamos a armar la estructura B4, esta estructura, vamos a ir siguiendo los pasos hasta armar esta estructura, entonces vamos a comenzar con las piezas, yo aquí ya tengo todas las piezas, las vamos a ir viendo poco a poco, y vamos a ir viendo cual la utilizamos. Primero tenemos esta viga angular, necesitamos dos de estas, porque después vamos a colocar otra acá, entonces necesitamos ejes de módulo 2, módulo 4, módulo 6, y al final nos aparece un eje también de módulo 3. Entonces vamos a comenzar con esta viga angular, entonces colocamos la viga, y colocamos este eje que es de módulo 2, es este módulo 2. El código de este eje es el 32.062, si colocamos acá, 32.062, ahí me aparece el eje, el eje, aquí lo puedo girar a guardar, para evitarlo en su posición. Bien, luego, vamos a utilizar, voy a mostrar esta pieza, la vemos acá, es un bloque angular, de 180 grados, este bloque angular lo vamos a ocupar, el código de este bloque, es el 32.0.34, entonces aquí ponemos 32.0.34, y aquí me aparece el bloque angular, entonces lo conectamos, lo colocamos aquí, y luego coloco, el eje de módulo 2, y voy a colocar, la viga angular, acá. Hay que tratar que no quede exacto, porque a veces, como en este caso, le queda aquí un espacio, entonces hay que moverlo un poquito más, a la derecha, a la derecha, para que quede exacto, porque a veces esas diferencias, hacen que, no nos quede bien la estructura. Bien, creo que tenemos esta parte, aquí estoy variando un poco, el manual, ya que, aquí lo hacen de otra manera, yo voy intentando decidir los pasos, pero no al 100%, luego vamos a armar esta estructura, vamos a ocupar un eje módulo 6, este de acá, lo voy a armar, no muy cerca, porque después, yo voy a mover esta pieza, y luego, siguiente manual, aquí lleva una pieza, que se llama Junta Universal, aquí se las muestro, la Junta Universal, vamos a ver por donde está la Junta Universal, para que la vean, esta que está más arriba, está más arriba de la Junta Universal, esta Junta Universal, es la que vamos a utilizar, solo que hay que ver, la posición en que se coloca, porque cuando yo la rote, le voy a girar hacia un cierto ángulo, entonces tiene que estar en una posición que ahorita les muestro, bueno, esta es la Junta Universal, la Junta Universal, el código es 61903, la vamos a sacar directamente aquí, 61903, y aquí la tenemos, solo que yo necesito que esté como esta, porque la voy a girar hacia arriba, si aquí la giro, giraría hacia los lados, entonces, la voy a girar, así, aquí le, lo voy a repetir, el procedimiento, lo voy a repetir, para que veamos como la giramos, yo la rato, desde la lista aquí, donde tengo yo las piezas, le doy click, la muevo, y donde me aparecen los cuatro cursores, yo le presiono en el teclado, el cursor hacia abajo, y entonces me la tira, que me quede identificar esta, luego la coloco acá, que tope, porque si la dejo muy, muy, tiene que tocar hasta donde tope, entonces ahí la suelto, para que me quede exacto, bien, luego, siguiendo con los pasos, aquí lleva, un eje que es este, el de cuatro, este eje de cuatro, es el que va acá, aquí, este, entonces agarro el eje de cuatro, este es el del módulo cuatro, el código es 3705, el del módulo seis era 3706, entonces, coloco aquí, ahí, suelto, y luego, ahí voy a colocar un cojinete, gris, el cojinete gris, el código es el 6590, o lo buscamos directamente acá, aquí, en esta categoría, aquí está el cojinete gris, el código que les decía, 6590, el resto 6590, entonces, coloco este acá, que quede exacto, tomadito, el punto, para que me quede bien la figura, luego, siguiendo con, con el esquema, voy a colocar otro bloque angular, el que habíamos visto anteriormente, el de 180 grados, este de acá, bloque angular, de 180 grados, entonces, como ya tengo este, lo puedo copiar de aquí, si quiero lo clono, le doy clone tool, y lo coloco acá, ¿verdad? el código es, para que lo veamos acá, el código es, perdón, tengo la, la opción de clonar todavía, vamos a borrar esto, el código es, el 32034, el del bloque angular, bien, y como última pieza, necesito una de estas, este se llama, conector con mango, conector con mango, por aquí ya está, conector con mango, es este, conector con mango, entonces, vamos a buscarlo acá, el código de este conector es, el 33299, lo vamos a sacar de aquí, 33299, entonces, aquí está, lo que cuando yo lo saque, tengo que rotarlo, para que me quede igual que este, entonces, lo muevo, cuando me salen los cuatro cursores, entonces, yo ya lo puedo, lo puedo girar, lo estoy dando hacia la derecha, cursor hacia la derecha, lo voy a repetir el procedimiento, para que no quede claro, vamos a borrar este, vamos a hacer nuevamente, y, yo lo muevo, verdad, y ahí, voy hacia la derecha, el cursor, uno, dos, ya ya lo tengo, verdad, lo conecto acá, ok, luego, el siguiente paso, es tener un tubo, como este, un tubo, esa pieza, es esta, vamos a ver si está por acá el tubo, creo que está arriba, el tubo, aquí está, un tubo, de módulo 2, verdad, ese tubo, el código es, el 75535, 75535, bien, nada, seleccionamos este, y lo conectamos acá, bien, ya está, esta pieza, hay que hacer la parte, y luego la vamos a colocar acá, entonces, tenemos esto acá, tal como aparece aquí, solo que ya le pusimos el tubo, verdad, aquí no le había empezado todavía el tubo, entonces, tenemos que inclinarla, como esta, entonces, como hacemos, primero le vamos a poner los otros ejes, que van aquí a los extremos, tenemos este eje, serían estos ejes, que van aquí, vamos a colocarlos en los extremos, para que de una sola vez, esta lo podemos clonar, la clonamos, y colocamos otro acá, bien, bien, ya teniendo esto, ya falta poco, solo falta, que nosotros, inclinemos esta pieza, como lo vamos a inclinar, aquí tenemos esta, esta opción, Time, Sur, esta sirve para rotar algunas piezas, entonces, yo le doy click, y le doy, en la parte, de la junta universal, pero de esta, no aquí, sino aquí arriba, yo le doy click ahí, y entonces, me aparece ese esquema, para rotar, y yo aquí arriba, le voy a escribir, que me la rote, 128 grados, 128, que es la inclinación, que tiene esta de acá, 128, entonces le doy enter, y miren, aquí me la roto, bien, ya está rotado, ahora lo único que falta, es colocarla aquí, en esta parte, como haríamos, para colocarla ahí, bueno, ocupamos, bueno, como estábamos en función de rotar, nos vamos otra vez, a selección, verdad, y aquí hay una, que dice, esta que tiene una flechita, con una X, esta de acá, se llama, Next Selection, esta, lo que más selecciona, son todas estas piezas, que están unidas, si, y entonces, yo la puedo mover, para acá, ya que está ahí, miren, ahí me encaja, perfectamente todo, entonces yo le doy click, y ahí lo tengo ya, la pieza conectada, con la otra, se puede hacer de otra forma, pero cuesta más, esta es la forma, como más fácil, para hacerlo, voy a repetir, ese procedimiento, lo tenía así, verdad, entonces, voy acá, donde dice, Hi, Hi, Tooth, que es para girar, le doy en esta parte de arriba, de la Junta Universal, y aquí le escribo, que me lo gire, 128 grados, le doy Enter, y ahí me la roto, luego me voy otra vez, Connect Selection, luego, aquí está, ya he elegido, este es para una pieza, este es para, esta tercera, donde está la X, es para las piezas, que están unidas, o sea, conectadas, verdad, entonces, pues si la roto, y la coloco aquí, exactamente, le doy clic, para la suerte, y entonces, ya tenemos aquí, esta parte, solo nos falta, solo nos faltaría, según, el manual, no hemos seguido estos pasos, porque, hacerlos, tal como está en el manual, como esto se hace, con los legos, tácticos, verdad, los físicos, de esta manera, cuesta un poco más, entonces, yo he modificado un poco, el procedimiento, para, para que me cueste, luego nos falta, colocar el puntero, aquí un eje de tres, y, esta pieza, que la vamos a ver aquí, ahorita, vamos a conocerla, que este, un bloque angular, como orificio cruzado, este se llama, bloque angular, con orificio cruzado, entonces, esta pieza de acá, es la pieza, 32039, la podemos colocar acá, 32039, y aquí están todos estos, bloques angulares, con orificio cruzado, y en este caso, agarro esta pieza, y la conecto aquí, y lo último, es colocar, este eje, de módulo tres, entonces, los ejes, pues están, podemos buscar directamente, aquí están los ejes, y aquí están, los diferentes ejes, este módulo tres, o vemos aquí, el código, 4519, ponemos aquí, 4519, pues nos encuentra, ese módulo, aquí está, ese eje, con módulo tres, luego lo vamos a, a rotar, y lo conectamos acá, y entonces, ya tenemos, nuestra estructura, B4, eh, solo que, en esta parte, quiero ver, en esta parte, si, hay que girarla, porque se conecta, de este lado, la conecte mal, la voy a repetir, la vamos a girar, tiene que estar así, así es la forma, como tiene que estar, porque tiene que quedar, separado acá, ahí, perdón, por el error, así tiene que quedar, ok, entonces vemos, que ya tenemos, nuestra estructura, de acuerdo, esta es nuestra estructura, de acuerdo, y en este caso, pues, al mover este mango, esta junta rotaría, y haría girar, este puntero, eh, pero a veces acá, pues, hay ciertos mecanismos, que no funcionan, como, como uno quisiera, verdad, pero, esta es la forma, como debería de funcionar, aquí lo, lo, lo gira diferente, si, eh, pero, haciéndolo de esta forma, así, miren, aquí, agarrando el puntero, si lo rota bien, eh, si lo rota, probando de este lado, pues, tendremos que probar, aquí, aquí gira la estructura, mhm, aquí gira la estructura, si, a lo mejor, eh, darle click aquí, en el puntero, y ahí se va a girar bien, verdad, lo ideal, sería darle click en esta parte, en este, para que me girara toda la estructura, bien, así es como quedaría la, la parte de la estructura, D4, esta es la estructura, D4, ya estas piezas, que están acá, pues, era para que viéramos los códigos, ya las podemos borrar, quedaron, eso, para ver, cuáles eran, que vamos a utilizar, y en realidad, pues, ya esta hecha nuestra estructura, D4, y la podemos centrar, verdad, le damos aquí esta, con el flexion, para seleccionarlas todas, y ya la podríamos mover, en centro, para que, se vea mejor, aquí, un PVC, con el pulgar, y ya está,